¡Vamos, Flor! ¡Que estás pescando, hija! A ver qué saca... Despacito, despacito, esperá, esperá que afloje. Esperá que afloje. ¡Muy bien! ¡Pesca en tiempo real! ¡Esto es Florencia Calla! ¡Para las callas guamas! ¡Epa, epa, epa, epa! Tranquila, 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 tranquila. ¿A ver la cara, felicidad? ¡Epa, epa! A ver qué agarró, Flor, ¿eh? Dejá lo que tire, dejá lo que tire. ¡Vamos, Flor! Dejá lo que tire. Pará, 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 pará. Pará que te aflojo la estrella. ¡Ahí está! Ahora dale. Dale rosca nomás. Dale rosca, Flor, nomás. Esperá, esperá que... Bajá la caña. Bajá la caña. Andá recogiendo y bajá la caña. Ahora tira para arriba sin recoger. Eso, muy bien. Ahora baja la caña. Ahí viene. Ahí viene. Bueno, bueno. Pará, a ver. A ver. A ver, pará. No recogía más, no recogía más. A ver qué saca Flor. A ver. ¡Uy, mirá qué pespalo! ¡Mirá! ¡Vamos, Flor, carajos! ¡Bien, Florencia! ¡Florencia! ¡Miren qué pespalo! ¡Calla woman, qué envidia! ¡Mirá para acá y acá! ¡Para las callas woman! ¿Quién? ¡Florencia Calla! ¡Mirá! ¡Mirá!